¡Hola! ¡Mierda! Que no sepáis Se me ha pegado la canción ¡Me cago en su...! ¡Temestim te voy a matar! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Qué roña! ¡En serio, venga ya! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ay! Menos mal Bueno, a ver ¡Jumping! ¡Ay! ¡No se lo tomen por culo! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero salta! ¡Mamón! ¡Pero quieta! ¡Ay! ¡Ay! A ver, salta! ¡Mangolo! ¡Pero quieta! ¡Esta mierda de controles! ¡Si no se ha tomado por culo los creadores y tos! ¡Y Tessie también! ¡Ah! ¡Salta, coño! ¡Ay! Yo mato a alguien ¡Os voy a comer el corazón! Ahora, os voy a comer el corazón ¡Ay! ¿Por qué a mi? ¡Pero por! Y como me quito de ahí A ver, salta, moi jolo A ver Hey No sé por qué ¿Eso ha cambiado? O me da la... Uy, ¿de dónde coño estoy? A ver Me da algo Ay, no, así no Ahora Vamos a ver ¡Pero pa'lante! Puto gato mongolo de mierda Uy Me tira Me tira más tiempo aquí ¡Venga! No voy a engañar, en serio ¡Salta! ¡Jump! Ahora A ver, despacito Ahí estamos Ay, Dios mío ¡Venga! ¡Vete a tomar por el culo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, a ver ¿Dónde sería? ¡Pero, pero, pero! ¿Pero de qué va esto? ¡Ni, ti, ti! ¡Ti, ti, ti! ¡Ti, ti! ¡Uy! Te llevas a caer ¡A ver! ¡Vale! ¡Vale! ¡Miiiigh! ¡Ahora! Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Solo vamos a matar a alguien Vale, tira pa' allá ¡Salta, cabrón! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Venga, vamos a hacer un bailecito de los míos Venga, ya ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay, Dios! ¡Sate quieto ahí! A ver ¡Salta, salta! ¡Ay, quieto! A ver, la nube de los cojones Ahí estamos ¡Venga! ¡Dios mío! ¡Y el nato me por culo! ¡Chem, sí! ¡Dios! Voy a ir a tu casa Y te voy a meter el nato bros por el culo ¡Salta! ¡Ah, ya estamos! ¡Quieto, nala! Ah, vale, vale No puedo ya Otra vez ¡Tete-te-te-te-te-te-te-te-te! ¡A tomar por culo! Ah, no Menos mal ¡Ají! ¡Dalta! ¡Quieto! ¡Qué gato pasamorfo, coño! ¡Qué gato pasamorfo, coño! ¡Iros a la mierda todos! ¡Iros a tomar por el culo! ¡Sí! También me encanta esta canción Y como a Fox ha dado un remix ¡Y voy a meter todo a los tía! Yo de verdad que... Menos veinte vidas Y ya Estoy más muerta que... ¡Venga! ¡Hey! ¡Dios, vayas! Pero si antes lo había conseguido ¿Por qué ahora no? ¡Tira, gato de los cojones! A ver ¡Salta! ¡Tira! ¡Toma por culo! ¿Por qué? ¿Por qué no sabe? ¿Por qué? Digo, verá Lo sabía Mira, te la alegría De tanto reírme Bueno, reírme Puto gato de los cojones Quieto, quieto A ver ¡No, no! ¿Pero por qué me caigo? ¿Por qué? ¡Qué hostia tiene este juego! ¡Te lo juro! ¡A ver! ¡Quietecito! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Vamos! ¡Tira para allá! ¡No! ¡Ya nada! ¿Por qué no me sale? ¡¿Por qué no me sale ahora?! ¡Iluso te voy por el culo todos! ¡Dios mío! ¡Al final me cargo el teclado! ¡Eh! ¡Nada! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Por qué me da a mí que ya sé cómo es? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! A ver Es aquí, ¿verdad? ¡A-quí! ¿Lo vas a hacer así? ¡Ay! ¡Mongolismo! ¡Puta rubia! ¡Tenía que ser! A ver Que ahora me venían los cuatro estos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! Verás ¿Alguna troleada nueva? ¡Uy! ¿Qué cojones? No lo controlaba yo ¡Última! Venga A la 30 ya Lo quito 30 vidas Madre Bueno, 30 vidas Venga ¡Yam! ¡Ay! La nube A ver A ver Los cuatro ¡Los cuatro! Pues nada Me niego a hacer más Bueno, no No me niego ¡Ay! Dame tu cucu Toma mi cucu Me templo hasta el pulso Venga Venga a ver Los cuatro Los cuatro ¡Los cuatro! ¿Dónde están? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta sí Esta sí que es la última Esta sí que es la última ¡Hala Toma mi culo ¡Adiós! Hola, gracias por ver el vídeo Si te ha gustado Dale al botón me gusta Si te ha gustado mucho Añádelo a tus favoritos Y si te gustan nuestros vídeos No olvides suscribirte Gracias y hasta pronto